Matado al pibe, así seguía hablando Abandonen, aborten, aborten Arriba las manos, qué onda Aprovechen que puse listo porque si no me las tomo, eh Vamos, dale Si no ponen listo, me voy a la una A la dos, me voy Me voy, me voy Tres, dos, uno Me fui, chau, chau No tardaron mucho, chau, cuídate Hola a todos y muy bienvenidos a otro video En esta ocasión les traigo otro video de Fortnite Un video muy gracioso, en serio Si no te gusta Fortnite, miralo igual porque te vas A recagar de risa, porque estoy grabando La intro, porque los extrañaba hace un montón Y no le hablo a la cámara, es que estuve con parciales Y un par de boludeces más que nada Eh, nada, nada, ya de a poco voy solucionando, viste Tranquilos que ahora voy a empezar a subir videos más seguido O esa por lo menos es la idea También les quería comentar que todas estas partidas Que yo estoy viendo ahora Ustedes la pueden ver mucho antes Muchísimo antes Por mi canal de Twitch Donde estoy streameando muchísimo más seguido O sea, estamos hablando de que Empecé a streamear el lunes pasado Y no paré Streameé absolutamente todos los días Así que si me querés ver en stream Si te querés cagar de risa Somos una familia chiquita pero hermosa Así que te invito a pasarte El link está acá El link está acá abajo en la descripción Tengo nada más para decir Los dejo con la partida Con estos suscriptores que se metieron a mi partida Porque la dejé en público Y salió algo bastante divertido Es divertido No soy un pro skill No soy ninja Eh Yo juego para divertir Si querés cagar de risa Quédate en el video Apoyalo con un like Y si podés compartirlo con tus amigos Que de a poco vamos creciendo No tengo nada más para decir Muchísimas gracias Y hasta el próximo video Dale apurate Ya Llamá a tus amigos ya Llamá a tus amigos ya Dale, dale, dale Cuento hasta tres Uno Pará, pará, pará Que lo invito al otro pelotudo Dos Si no pone listo Ya fue, ya fue, ya fue Ya puse listo Kenai boludo Me está transpirando el culo Ay, qué desagradable Está bien igual Está bien Son distintas emociones Eh, Kenai, Kenai Mirá todo tuyo, bro Oh, shit Cómo te leí la mente, amigo, eh Qué flow que tengo Por favor Vamos a pisos picaditos Se la bancan o no Vamos de rutina Es el más chico del stream, boludo Ah, qué sé Y eso es una responsabilidad Pero, boludo Parecés mucho más tarde Tenés 11 años De 24 le decían Hola, Martín, ¿cómo andas? Normalmente los streamers Carrean a la gente Pero yo no carreo a nadie ¿Me entienden? Ustedes me tienen que carrear a mí, ¿ve? Yo no carreo gente No soy el duende, eh Qué decisión Che, ¿qué venía? ¿A lootear el cofre que quiero abrir yo? No, no, no Este pibe Este pibe no se separa de mí, eh Octavio Me está poniendo nervioso, boludo Bueno, bueno Nah, es un chiste, es un chiste Vení, necesito guardaespaldas personal Ojo, gente Gente, gente Demuestren lo que saben, chicos Dale Yo soy negro No está Pero que hay gente Lo dije 20 veces Ojo Cuidado, cuidado, cuidado No tengo cartita La puta madre Dale Dale, suéntenme acá arriba Me morí por caída Ah, no, cualquiera Mátese a un pibe Mátese a un pibe No hay uno de vida, bro Me dejaba, me dejaba No, corriente, corriente Dejame las vendas Salí de acá, negro Salí Dejame las vendas Dejame las vendas, boludo No, no me encontré Ya ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde está el botiquín? No lo veo el botiquín No lo veo Me estoy poniendo nervioso Pará, pará, pará No me grité No me grité a mí Boludo, no puedo creer Pero, ¿por qué no juegan Y después no se lo creen? O sea, primero crean Si lo jueguen bien Por favor Porque me estoy poniendo nervioso Ey, que nadie resubió esta partida Ay, ya Y si la ganamos La resubo Si no Se van a quedar en el olvido, chicos Bala de qué? Bala de pistol Bala de qué? De pistol, toma, bro Oh, este chabón Nos mató un pibe Pero puede estar a entrar por la venta Ahí te la tiré Ay, boludo Ah, pero te comiste A piñón fijo, amigo, eh Con lo que pasa ¿Pero qué onda? ¿Me siguen, boludo? Soy la mamá pato Y vienen atrás Impresionando Yo no sé jugar ¿Qué parte no entienden Que no sé jugar a esto? ¿Quién hay, boludo? Ay, no Dejá de disparar Que me está molando la cabrón Cuando vos le contestaste Empezó a mandar audio Al grupo de la escuela, boludo Oh, está bien, ¿eh? Se me hace equivocado De grupo y todo Estaba re emocionado Perfecto Me contestó, me contestó Y está bien, boludo No me sigan, loco No gaste la No gaste la puta trampa, men ¿Quién te enseñó a jugar al fornite? Andá a jugar al Minecraft A partir de ahora Pará, pará, pará No disparen Si no ven a alguien Porque si no me voy a enojar ¿Me escucharon? ¿Qué? Sí, sí Lo va a echar a toda la mierda Y lo voy a cagar a la traspada ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿cómo es? Contame ¿Por qué me olvido de las cosas? Ojo, tiro, tiro Atrás, atrás Uy, me la repegó, boludo Lo que juego Bueno, mejor que juegue bien Lo que juego, dale ¿Alguien tenía un rifle de caza? ¿Alguien tiene un rifle de caza? No te muevas, no te muevas Corremos, no viene la tormenta, bro Agarra las vendas Tengo, tengo balas Tengo balas Tengo, tengo Después me la da Eh, acá irá airdrop Acá irá airdrop Pero primero concentrate con los pibitos Metete el airdrop en otro lado Mi mamá me dice lo mismo ¿En dónde? Están acá atrás Pero yo no sé todo Era uno solo Che, eh, uno de ustedes no tiene vida Venga acá a buscar el coso este Y pónganselo Bro, necesito vida Ahí había un botiquín ¿Me están jodiendo? ¿Está en dónde? Dije que vayan a buscar el botiquín ¿Crees que fumar drogas es cool? ¿Crees que hacer alcohol es cool? ¡No! ¡Dios! ¡No tenemos que concentrar Y yo tengo más Parkinsoniado ¿Cómo qué? No tenemos un... ¡Ay, no, no rompo! ¿No tenés madera en serio todavía? Enfrente, enfrente ¡Oh, se la hiciste de Nascar! Bro, ¿por qué me está pegando tanto? ¡Eh, tenga cuidado, tenga cuidado! ¡Otra, chicas! Vieron, vieron, yo sabía ¡Chicas! Yo me pongo atrás de la piedra Tranquilita Ahí está, ahí está Ahí vos sos el pro Dale, yo te sigo Yo tengo potencia Yo tengo potencia Yo tengo potencia Para jugar al Minecraft Es buenísimo ¡Ojo! Ergué De nada Ahí la tengo acá ¡Ojo! ¡Me están disparando! Yo pegué una, yo pegué una Yo le maté ¡Ni ahora! Cuidado que puso trampa Puso trampa Cómo odio a las personas Que construyen tan bien Hoy no me mata ¡Ay, que me ayude, por favor! ¡No, no juego nada! Pasame una par de venda, algo ¡Hay gente acá! ¡Hay gente! ¡Ey, le están rompiendo acá! Muerto, uno Muerto, uno Muerto, uno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Queda un team, chicos Yo soy el DT Yo soy el DT Te disparan, que nadie De la derecha Lo veo, lo veo, lo veo ¿Ves? ¿Trancaste? ¿Trancaste? Ufff No, bro Ufff Te mataron, ¿no? No se irá, bro A ver, a quién hay ¡Eh, siete, tío! ¿Y quién hay? Está de lasca ¡Eh, bro, bro, bro! ¡Tira! ¡Uh! 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 ¡Eh, traten de que no nos rugeen, por favor! Si me... Si rugean, avisan ¡Sente de arma! ¡Sente de arma! ¡Soy a morir! ¡Qué nice, tu guarda! ¿Me pasaste la cabeza, hijo de puta? ¡Ay, la puta madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Te la juega! ¡Ojo! ¡No me matan a la caja, bro! ¡Que juega! ¡Y cobrado! ¡Me confundí de arma! ¡La puta madre! ¡Ay, no! ¡Ay, lo cambié! ¡Tiene un de vida, boludo! ¡Tiene un de vida! ¡Tiene un de vida, boludo! ¡Esto está perdido, creo! ¡Cállate, por favor! ¡Kenai es muy bueno, es muy bueno! ¡Cállense un poco! ¡Shh! ¡Ey, cuánto le saqué no! ¡Esto es grande! ¡Es la verdad! ¡Tiene! ¡Kenai! ¡Aportad! ¡Uh! ¡No lo mata, no lo mata! ¡Uy, la tormenta! ¡Insan! ¡Sara! ¡De Lazy! ¡No, eso es horrible! ¡No! ¡No, boludo! ¡No me va a conocer ni mi vieja, boludo! ¡No! ¡No me va a conocer ni mi vieja, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Ni mi vieja me va a conocer!